Desde su debut en Pequeños Gigantes, Giovanni ha logrado cautivar y conmover al público con su carisma. A pesar de las dificultades por las que atravesó su familia, nunca dejó atrás su sonrisa y sus ganas de salir adelante. Todos los días hace algo nuevo que ni yo sabía que lo iba a hacer. Siempre me ha animado que los sueños sí se cumplen. Giovanni nos recibe con los brazos abiertos en su nueva casa, que se la ganó por robarle el corazón a unos cuantos ángeles. Mami, te he comprado tu casa. Porque lo como pude conseguir esta casa que ahora cada quien tiene sus camas. Ya estoy haciendo que voy a dar. Amigos, me encuentro en Tijuana y estamos llegando a la casa de Giovanni, el niño de Pequeños Gigantes. Esta casa que vino Galilea Montijo a entregársela. Giovanni, ¿cómo estás? Hola. Te dio muy bien, amiga. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Yo muy feliz. Oye, ¿me muestras tu casa? Sí. Vamos. Vamos al segundo tiempo. Gente que lo ve y me dice, ¿a qué escuela de actuación lo llevas? O yo nunca lo he metido a él en ninguna escuela. Ya como fue pasando el tiempo, pues hasta a mí me sorprendió él. De que pues él desde pequeñito siempre me ha dicho que él es un artista. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te amo. Para poder ser parte de Televisa, Giovanni pasó por varias pruebas y grabó cómo era su vida antes de ingresar al reality show infantil. Este es mi baño. Y con esto me llamo. Él es Giovanni, así es espontáneo. A él le gusta enseñar cada rincón de su casa. Una casa que lo ha hecho feliz durante todo este tiempo porque antes vivías en otra casita, ¿verdad? Sí, yo sí vivía en otra casita. ¿Cómo era tu otra casita? Era como una cama grande donde cabíamos nosotros. Se ve bien fácil de que dice uno, ¡ay! sale en la tele, pero detrás de cámaras, detrás de cada video, de cada programa hay mucho trabajo. Me dicen que quedaba seleccionado para ir a otro casting a la Ciudad de México. Lo único que yo les dije, yo no tengo dinero, yo no voy a ir. O sea que tú en una ocasión tuviste que ir a Ciudad de México y entonces tú dijiste, ¿cómo alzamos las ventas, no? Y tú muy creativamente le dijiste a tu mamá. Que vendiendo chocolates, por eso es que así dicen. Hola chicos, ¿estás un pareja? Si quiere comer un chocolatito, pues no, no. Este pequeño mostró el talento que Dios le dio en este programa de televisión. Galilea Montijo quedó impresionada de sus ocurrencias y la conmovedora historia de Giovanni. Pero cuéntame de este trofeo de Pequeños Gigantes. Ese fue un recuerdo muy valioso de Pequeños Gigantes. A mí me encantaban todos. ¿A qué te quieres dedicar cuando seas grande? Un gran toro. ¿Quieres ser actor? ¡Órale! Una actuación de La Rosa de Guadalupe, ¿cómo sería? Eh, el niño que perdió a su mamá. ¡Señora, por favor! ¿Me puedo ayudar? Es que perdió a mi mamá y no la encuentro. No, no, no llores. ¿Es el niño que perdió a su mamá? Sí, no es. Todo lo que dijo, así como lo dijo, todo lo que iba a hacer y todo lo como lo dijo antes de él saber a lo que iba, así lo hizo. Oye, tú eres un niño que desde chico ha apoyado muchísimo a tu mami, ¿verdad? Sí, yo pienso en todos los amigos. Hasta en mi mamá no pienso. ¿De quién es esa tele? Me la regalaron. ¿Qué es eso? ¿Es tu cartera? A ver. Es mi cartera. ¡Guau! Tienes dinero. También trabajo, pues. Yo sí trabajo. ¿Y de qué trabajas, Giovanni? Yo trabajo en televisión. Para ir a más casting, para estar buscando un nuevo proyecto o que algún director lo mire o cosas así, pues sí tiene uno que estar conectado. Ahora sí que con todas esas cosas, dejas tu mundo para entrar al mundo de los sueños. Yo busco un trabajo para tener mucho dinero y para tener el fin lleno. Debido a la situación económica del pequeño, la conductora le dio una gran sorpresa. Yo me siento muy bien por mi hogar dulce hogar. Ya estoy haciendo que voy a llorar. ¿Vas a llorar? No, no, no. Lo entiendo. Luego de que el jurado eligiera a Giovanni como el concursante ganador porque se robó el corazón de todos, Galilea Montijo viajó a Tijuana a hacerle la entrega de la casita de sus sueños que fue presentada en la emisión de Pequeños Gigantes 2020. Oye, ¿es de dos pisos tu casa, Giovanni? Sí, pues acá está la escalera. Aquí está el baño con mis cepillos y todo. Aquí está, yo me voy a abrir la regalera con la boca lindita. Mi baño, voy a poder subir la colita, las anchillitas y ya. Ahora lo voy a enseñar mi cuarto, chicos. Enséñame tu cuarto, Giovanni. Pues aquí está. Oye, ¿y esta es tu cama o esta de acá? Este, mi cama es esta de acá. Ay, esto. Y hasta tengo mi PlayStation, aunque sea, corté la rosita, pero... No puedo creerlo, como pude conseguir esta casa. Y ahora cada quien tiene sus camas. ¿Qué le vas a pedir a Santa? Yo, para que me te tenga un PlayStation. Un PlayStation. Y de cenar, ¿qué quieres cenar? Me he pensado un pollo, un guajolote, como el señor en el rancho. ¿Qué crees? Que te tengo una buena noticia. Voy a hablar con el dueño de Badabun, que de hecho yo sé que él nos va a apoyar. ¿Y qué crees, Giovanni? ¿Qué? Si ustedes comparten este video, por cada compartida le vamos a dar un peso a Giovanni. Imagínate un millón de pesos. ¿Te gustaría? Pues sí, a mí sí. Así es. Y bueno, para que tengas esta Navidad, el pollo que tú quieres, la cena, con regalos. Por favor, la vaca igual, la vaca. Ay, me encantó conocerte, Giovanni. De verdad, me caes muy bien. Eres un niñazo, tienes mucho talento. Y yo voy a ayudarte, ¿ok? ¿Estás llorando? Ya no. Estoy muy emocionada con lágrimas de felicidad. Muchísimas gracias por compartirme tu casa. Y bueno, yo los espero en el siguiente video. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Sigan a Giovanni en sus redes sociales. Y yo los espero en un video más. Espérale, espérale. Les tengo que decir algo. Que por cada compartida me van a dar un peso. Así es, Giovanni. Un peso. Eso sí, recuérdenlo muy bien. Qué bueno que les dices. Ayúdenlo a lograr este sueño y que su Navidad sea espectacular. Sí, cierto. Nos vemos en el siguiente video. Muchos besos. Adiós.